... Bienvenida a Mare José. Gracias. Hoy para mí esta presentación también es muy emotiva. Porque Mare José... Habéis dado cuenta que yo soy de Argentina, ¿no? ¿Un poquito? No. Lo que parece que soy de Tucumán. Entonces, como soy del norte no hablo como porteño. No hablo distinto. Pero bueno, Mare José, también en Argentina, fue compañera mía de la universidad. Y mira las cosas del destino. Nos volvimos a encontrar aquí en España después de 20 años sin vernos. Ni vivimos en mi ciudad, yo vivo en Barcelona. Yo vivo aquí. Y contactó con el centro, ni sabía que yo estaba aquí tampoco. Ella contactó porque le interesaba el tema de la humanización. Y por su empresa, que también le interesa mucho el tema de la humanización de la salud. Y resulta que, mira por dónde, nos volvemos a reencontrar. Mare José es psicóloga con experiencia en el tratamiento de personas con Alzheimer y otras demencias. Como decía, nacida en Argentina y no en cualquier lado de Argentina, en Tucumán. Para mí está un corazón, en un rincón de mi corazón. Vive actualmente en Barcelona, donde trabaja como responsable de asistencia psicológica en DKV Seguros. Empresa muy sensibilizada con el tema social y en los temas humanos. Además, en esta faceta profesional, es poeta y desde la poesía intentó sensibilizar sobre la enfermedad de Alzheimer con este libro que hoy nos presentará. Mare José, como te ponía otro día en el email, pues sin duda que es una emoción estar hoy aquí, ¿no? Pues sí. Te dejo la palabra. Gracias. Bueno, antes de nada, quería agradecer al Centro de Humanización de la Salud porque hacen una labor incomiable. Y yo que he asistido a muchas jornadas y congresos relacionados con el Alzheimer, la verdad que os tengo que felicitar porque aún me dura la emoción de este cierre. Esto no es simplemente una jornada, sino es una experiencia. Así que gracias y especialmente a Mamen y a Pablo que me invitaron a compartir esta jornada. Mi aportación es presentaros este libro, que es un libro que habla sobre el Alzheimer, pero desde una óptica muy particular. Como bien dice el subtítulo, es un viaje poético hacia las entrañas del Alzheimer. El libro se llama Un Espejo Vacío porque, como os podréis dar cuenta, hace referencia a esa disgregación de la identidad. Todos podemos suponer el impacto que supone para una persona el acto tan común y tan habitual, tan cotidiano de mirarse al espejo, cuando pierde el significado de identificarse con ese que vemos. Pues a eso hace referencia el espejo vacío. Antes de nada, antes de contarles estas particularidades que tiene este texto, quiero contaros cómo surgió. Y surgió de la combinación de dos aspectos muy importantes para mí, en mi vida, que son, por un lado, el aspecto profesional, que como psicóloga compartí, atendí y estuve con personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Y por otro lado, mi oficio de poeta, mi visión poética de absolutamente todo en la vida. Y cómo surgió esta combinación, pues, trabajando justamente con estas personas, fui testigo de escenas, de vivencias que me impactaron de tal forma que traspasaban el terreno puramente profesional. Iban a ese terreno poético de mi existencia. Y de alguna manera, hablando de la memoria en el Alzheimer, me gritaban, esas escenas me gritaban, que no las dejen en el olvido, que no se queden allí, olvidadas, en ese contexto tan reducido de un centro residencial. Y fue así que comencé a registrar cada una de estas escenas, registrar también lo que me hacían sentir y lo que yo imaginaba que sentían los protagonistas de esas escenas. Y así pasaron, pues, casi dos años de registro de estas experiencias. Y en el año 2012 decidí poner orden en todo ese material y escribir un libro. El libro no sabía bien qué estructura tendría o qué tipo de libro sería, pero sí que quería que tuviese tres condiciones. Y aquí es donde viene lo particular del libro. Por un lado quería que fuera un libro de poesía, porque también hay poesía en el olvido, en la memoria, en la desintegración de la identidad y en todo lo que vivimos cuando estamos cerca de una persona con Alzheimer. En segundo lugar, quería que fuera un libro escrito en primera persona. Es decir, hay mucha literatura sobre el Alzheimer. Hay estudios, investigaciones, manuales para el cuidador, muchísimo escrito sobre este tema. Pero lo que yo quería era darle voz al enfermo o enferma. Lo que quería era meterme dentro de su interior y describir los problemas, pero imaginando lo que ese síntoma le hacía sentir a la persona. Sobre todo en los estadios más avanzados se trataba de un ejercicio de imaginación. Evidentemente, imaginación basada en la experiencia. Y la tercera particularidad y para mi condición que tenía que tener el libro era que tenía que ser un libro con un hilo conductor. Es decir, las poesías se pueden leer de manera individual y podemos detectar allí un síntoma particular, pero desde el primer poema, el primer olvido, hasta el final, podemos detectar una historia. Y esa historia es la historia de Andrés, que es el protagonista del libro y que es la persona que va relatando en su propia piel lo que va sintiendo a medida que la enfermedad avanza. Entonces, con estas tres particularidades, el libro en sí se vuelve un material didáctico muy importante porque es como un caso práctico vivido desde dentro. En Barcelona lo están utilizando muchos centros de formación. Es también un libro divulgativo porque genera una empatía en el lector muy importante. Yo hasta el día de hoy, y ya veremos en algún momento cuando lea algunas poesías, me sigo emocionando, sigo metiéndome en la piel de Andrés. Y por otro lado, en la primera presentación que se hizo en Barcelona, también nos dimos cuenta que puede tener un elemento preventivo. Se me acercó una mujer cuando acabamos la presentación y me dijo, gracias porque con este libro podré saber si el Alzheimer está rondando. Son figuras y escenas tan cotidianas y tan reconocibles por cualquiera que efectivamente nos pueden encender alguna luz roja. Pues, nada más. Yo me encantaría que compartieran el libro conmigo. Yo leeré ahora algunos poemas. Son todos muy cortos, son flashes, son escenas que todos aquí, familiares o personas que trabajamos con enfermos de Alzheimer podremos reconocer. Muchas gracias, Margarita. Bueno, el libro comienza con una reflexión que hace Andrés cuando va reconociendo que algo le pasa. Y dice, ¿Alguna vez leí que morimos cuando nuestros recuerdos mueren? Yo he comenzado a olvidar. ¿Habré empezado a morir? Cogí el libro, como cada noche. A media página tuve que volver al principio. En la segunda línea, otra vez, al principio. Estaba cansado. Dejé el libro. La luz tenue de la lamparita fue la primera testigo. Blanca era la mujer de Andrés. Mientras duerme, miro a Blanca. La observo detenidamente. La imprimo en mi cabeza. Quisiera soñarla. Quizá, pasada la noche, ya no la reconozca. El espejo me devuelve una imagen ajena. Veo a un hombre mayor, una frente surcada de arrugas, unos ojos opacos y la piel quebradiza. Sin embargo, tengo el miedo de un niño y solo el abrazo de mi madre podría consolarme. No sé si soy el del espejo o soy el niño. Creo que resumiré un poco, ¿no? Camino hacia atrás, de espaldas. Es como si llegara al final y diese media vuelta. Voy hacia el pasado, ¿a dónde estoy volviendo? El bar era el mismo, el mismo de cada mañana, el mismo desde hacía treinta años. El café sabía igual y reconocí las marcas de la mesa. Nada me hizo pensar que no sabría volver a casa. Ya he llegado, he llegado al pasado. Aunque aquí no están mis recuerdos, sé que llegué porque llevo pañales. Y para acabar, algo que muchos reconoceréis. Mi casa está llena de carteles, cocina, baño, armario, vasos, platos, cubiertos. Alguien debe andar perdido. Seguro es un tal Andrés. Hay un cartel con su nombre en el espejo de mi cuarto. Pues, para cerrar, os regalaré la frase con la que cierro el libro. Para recordarnos que la memoria afectiva no se pierde. Y que es importante a la gente que estamos cada día con personas que sufren esta enfermedad, tener contacto con ellos, emocionarnos con ellos, estar cerca. Porque de esta manera lo acercamos a nuestra realidad afectiva y así hacemos que ellos no se alejen de su identidad. Cuando te abandonan los recuerdos y te olvidas de quién eres, vuelves al origen. Allí siempre sabrás quién fuiste, aunque no lo recuerdes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María José. Gracias a vosotros. A que tenía razón. A que era un carofón. Un broche de oro, como se dice. Yo me he emocionado, ¿eh? La de que quería imprimir la imagen de la mujer, ahí se me ha tocado a mí. No, así que esta noche, después de unas horas de sueño, ya no me voy a acordar más de ella, ¿no? ¿Mamén, quiere decir algo? Pues bueno, yo creo que nos tenemos que ir despediendo, ¿no? Pues, muchas gracias, María José. Muchas gracias al equipo. Muchas gracias a todos vosotros. Y hasta la hora que viene. Y la tercera particularidad, y para mí condición que tenía que tener el libro, era que tenía que ser un libro con un libro con un libro. Es decir, las poesías se pueden leer de manera individual y podemos detectar allí un síntoma particular, pero desde el primer poema, el primer olvido, hasta el final, podemos detectar una historia. Y esa historia es la historia de Andrés, que es el protagonista del libro y que es la persona que va relatando en su propia piel lo que va sintiendo a medida que la enfermedad avanza. Entonces, con estas tres particularidades, el libro en sí se vuelve un material didáctico muy importante porque es como un caso práctico vivido desde dentro. En Barcelona lo están utilizando muchos centros de formación. Es también un libro divulgativo porque genera una empatía en el lector muy importante. Yo hasta el día de hoy, y ya veremos en algún momento cuando lea algunas poesías, me sigo emocionando, sigo metiéndome en la piel de Andrés. Y por otro lado, en la primera presentación que se hizo en Barcelona, también nos dimos cuenta que puede tener un elemento preventivo. Se me acercó una mujer cuando acabamos la presentación y me dijo, «Gracias, porque con este libro podré saber si el Alzheimer está rondando». Son figuras y escenas tan cotidianas y tan reconocibles por cualquiera que efectivamente nos pueden encender alguna luz roja. Pues, nada más. Yo me encantaría que compartieran el libro conmigo. Yo os leeré ahora algunos poemas. Son todos muy cortos, son flashes, son escenas que todos aquí, familiares o personas que trabajamos con enfermas del Alzheimer podremos reconocer. Muchas gracias, Margarita. Bueno, el libro comienza con una reflexión que hace Andrés cuando va reconociendo que algo le pasa. Y dice, «Alguna vez leí que morimos cuando nuestros recuerdos mueren. Yo he comenzado a olvidar. ¿Habré empezado a morir?» Cogí el libro, como cada noche, a media página, tuve que volver al principio, en la segunda línea, otra vez al principio. Estaba cansado. Dejé el libro. La luz tenue de la lamparita fue la primera testigo. «Blanca era la mujer de Andrés. Mientras duerme, miro a Blanca. La observo detenidamente. La imprimo en mi cabeza. Quisiera soñarla. Quizá, pasada la noche, ya no la reconozca». El espejo me devuelve una imagen ajena. Veo un hombre mayor, una frente surcada de arrugas, unos ojos opacos y la piel quebradiza. Sin embargo, tengo el miedo de un niño, y sólo el abrazo de mi madre podría consolarme. No sé si soy el del espejo o soy el niño. Creo que resumiré un poco, ¿no? Las... Yo me voy a mocerando, ¿eh? Nada. Nada. Camino hacia atrás, de espaldas. Es como si llegara al final y diese media vuelta. ¿Voy hacia el pasado? ¿A dónde estoy volviendo? El bar era el mismo, el mismo de cada mañana, el mismo desde hacía treinta años. El café sabía igual y reconocí las marcas de la mesa. Nada me hizo pensar que no sabría volver a casa. Ya he llegado, he llegado al pasado. Aunque aquí no están mis recuerdos, sé que llegué porque llevo pañales. Y para acabar, algo que muchos reconoceréis, mi casa está llena de carteles, cocina, baño, armario, vasos, platos, cubiertos. Alguien debe andar perdido. Seguro es un tal Andrés. Hay un cartel con su nombre en el espejo de mi cuarto. Pues para cerrar, os regalaré la frase con la que cierro el libro, para recordarnos que la memoria afectiva no se pierde y que es importante a la gente que estamos cada día con personas que sufren esta enfermedad, para tener contacto con ellos, emocionarnos con ellos, estar cerca, porque de esta manera lo acercamos a nuestra realidad afectiva y así hacemos que ellos no se alejen de su identidad. Cuando te abandonan los recuerdos y te olvidas de quién eres, vuelves al origen. Allí siempre sabrás quién fuiste, aunque no lo recuerdes. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Gracias a vosotros. A que tenías razón. A que era un calofón. Un broche de oro, como se dice. Yo me he emocionado, ¿eh? La de que quería imprimir la imagen de la mujer, ahí se me ha tocado a mí. No, así que esta noche, después de unas horas de sueño, ya no me voy a poder acordar más de ella, ¿no? Mamen, ¿quiere decir algo? Pues bueno, yo creo que nos tenemos que ir despediendo, ¿no? Pues, muchas gracias, María José. Muchas gracias al equipo, muchas gracias a todos vosotros y hasta la día que viene. Blanco, 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 blanco por fuera, negro por dentro. Blanco, blanco.